Entrenamiento para educadores. Microsoft Teams abre su plataforma para brindar cursos gratis. La temática incluye uso del recurso de archivo, integración con Office Online, características y uso de los equipos PLC, comunidades profesionales de aprendizaje, uso de canales temáticos. La capacitación concluye el 28 de mayo. Entra al siguiente enlace. En tus manos está cuidarte. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.